Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Vamos a arrancar con la presentación para darle el mayor tiempo posible a los expositores. Primero darles la bienvenida en nombre de Novedu. Agradecerle a Esteban Levin la publicación del nuevo libro y este panel que están presentando. Alicia Zabó, Marcelo Arrocha, Carlos Garza y Esteban Levin. Así que vamos a pasarles un video. Sé que es una sorpresa y ya después arrancamos con la presentación. Ezequiel, un grito afónico. El dolor suspira en el cuerpo. Inquieto clama por una demanda. En ella la mirada sostiene una palabra. Ariel, un griso desliza el eje corporal. Gestos descascarados denotan el álpero sufrimiento indeleble. Atrapado en el empezo del espejo, entreabre una rendija. Asoma la otra escena. John, desorientado, respira las muecas del otro. Intranquilo. Escucha la incredulidad del interrogante materno. Doctor, mi hijo es autista. Patricia, deambula, mareada en la vulnerabilidad de la nada. Amenazada, sin referencia a escanina. Carcome el tiempo en el escozor del espacio. Lágrima de miedo. Inunda en el consultorio. Mateo, monocólome, reproduce el saludo del otro. La morgaz tensión fluye entre los dedos. En la frialdad de la acción, paraliza el sentido. A cada paso, derrama temor. Felipe, automáticamente, imita la postura estático. Contempla. Felipe, intermitente. Se fuga en la tensión. Desarma el gesto al comenzar. Inestable. Entrecorta el sonido. Grita sin respiro. El eco llama a lo mismo. Invoca la próxima jugada. Cristiano. El bruxismo repiquetea en los dedos. Sacude los dientes. Acumula sensaciones. Pálido. Impasible. Permanece en la indiferencia. Naufraga la gestualidad. Pálido. 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 de este tipo realmente es una fiesta. Es una fiesta para todos los que día a día nos encontramos trabajando con los niños del otro espejo, como así lo llamó hace mucho tiempo nuestro querido Esteban Levy. Agradezco a mi querido amigo Esteban por esta invitación, por permitirme deslizar algunas reflexiones acerca de esta nueva obra, titulada Autismo y Espectros al Acecho, la experiencia infantil en peligro de extinción. Agradezco también a la editorial Noveduc y a su director Daniel Patrán por tener el interés de publicar este tipo de obras tan importantes en los tiempos que corran. Quienes conocemos desde muy cerquita a Esteban, desde los afectos y su trabajo pionero en torno a las infancias, sabemos que esta nueva obra que hoy presentamos aparece en un momento muy importante de su vida. Esteban dedica este libro a su madre, Rosa Levy, quien fue una primera en investigación y tratamiento contra el cáncer en la Argentina, que presidiera la Fundación Oncológica Encuentro, una entidad no gubernamental independiente y sin fines de lucro dedicada a la prevención, asistencia, investigación, pero oncología. Interesante repitencia de la vida, ¿no? Ambos eligieron problemáticas muy complejas, donde las respuestas certeras no abundan. Pero ambos también asumieron una actitud de lucha incansable por descubrir los misterios que encierran a ambas problemáticas de lo humano. Por ello, una de las primeras cosas que debo decirles a todos los aquí presentes hoy, es que ustedes van a tener el privilegio de leer un material donde se refleja gran parte del don que esa gran mujer, que fue Rosa Levy, pudo transmitirle a su hijo corteo. Van a poder encontrar en este libro, el rigor, la investigación, la pasión puesta en el trabajo en cada encuentro con las infancias y la ética. La ética que debe atravesarnos a todos los profesionales que recibimos a niños con diferentes problemáticas y en diferentes espacios. En tal sentido, el mensaje central que el autor nos propone en esta obra es la de mantener viva la experiencia infantil para donársela a un niño que nos demanda el deseo de estar y desear con él, dejándonos inventar por cada niño y adolescente que sufre el destino es un objeto prefijado y catalogado de espectro autista. Recientemente, han difundido una nueva estadística de incidencia y prevalencia del TEA, retorno del espectro autista en los Estados Unidos. Según esta estadística, ya no son uno de cada 64 los niños que viven bajo este espectro, sino uno de cada 59. Ante esto, los ecualistas tenemos muchas cosas para decir al respecto, y precisamente este libro la expresa muy, pero muy bien. Nos sentimos profundamente identificados por cada caso, por cada historia de cada familia que llega a la consulta de Esteban, con esa angustia típica de quien recibe el golpe traumático de un diagnóstico realizado en una simple entrevista donde se aplican protocolos de preguntas estandarizadas y se receta una batería de terapias cognitivo-conductuales. No solo se convierte a los niños en espectro con estas prácticas, sino que también los padres se transforman en zombies, transitando de consultorio en consultorio en búsqueda de algo que alivie el dolor. Pero Esteban no se queda solo con esa inquietud, sino que propone un encuentro y un trabajo diferente. Lo aclaran. En las infancias los sufrimientos y los malestades no se reconocen en los nuevos rótulos creados a modo de trastornos generalizados. Es decir, escapan a ellos. Sucede que cada una de las características que aparecen en la descripción de un trastorno en la hoja de un manual nunca podrán describir la historia singular de aquel al que intentan clasificar, a un niño. En esos instantes en que buscan determinar a qué responde el comportamiento a diagnosticar, la verdad se oculta y se esconde, y al esconderse solo se captura la conducta, que siempre es la más propensa a dejarse atrapar por la mirada de quienes miran superficialmente. La conducta nunca se escapa a la mirada, pero la verdad de un sufrimiento sí. Esteban ingresa sin temor y sin vacilar en la experiencia fija y estereotipada, de todos los niños que llegan a su consulta, nos invita a ingresar a su consultorio y desde ese escenario demuestra cómo trabaja un terapeuta de niños. Recuerdo que mi formación como estudiante de Psicología, allá por el año 94, ya en mi segundo año de la carrera, empecé a introducirme en ese extraño mundo que muestra el autismo. Como mi interés era muy grande, quería hacer una residencia dos meses. La primera lección para la psiquiatría, una institución psicoanalítica dirigida por la querida y reconocida Gloria Noni, y luego, porque quería conocer otras posiciones teóricas, volví a hacerla voluntariamente en una institución donde se trabajaba desde teorías cognitivos conductuales. Por eso creo y puedo decir que conozco muy bien las diferentes posiciones teóricas y prácticas que existen en el tratamiento del autismo y desde allí que me autorizo a realizar muchas de las reflexiones que voy a realizar en este momento. En aquellos momentos, era muy difícil encontrar tantos niños con autismo y no muchos profesionales se interesaban por esa temática, cosa que hoy pareciera haberse modificado de modo muy curioso. Recuerdo que no había mucha literatura sobre autismo y yo me iba a las bibliotecas a devorar lo poco que había, y allí fue que me encontraban con Francis Tasting, Donald Menzel, León, Peek, de los hermanos de Ford, Jerusalí y entre otros, Bethesden. Lo que no he dormido, que en aquel momento eran las preguntas que nosotros, los alumnos de Psicología nos formábamos, como cualquier otro de los que están aquí presentes, alumnos de diferentes carreras, terapia ocupacional, psicopedagogía, ¿cómo trabajo con un niño con autismo? ¿Qué hago con un pequeño, con un adolescente, que no me mira, que no dirige su mirada, que parece que no existo, que de repente por momentos se golpea, que de repente en otros momentos me golpea? ¿Qué hago? Esas preguntas nos inundaban cotidianamente. Algo de todas esas preguntas nos encontramos muy solos y las enfrentábamos desde nuestros bagajes teóricos, en espacios de supervisión, espacios de grupos que creábamos, pero no encontrábamos demasiado allí. Ustedes van a tener la posibilidad de leer un libro, claro, contundente, en donde se muestra, con ejemplos simples, cómo trabaja un terapeuta con patologías graves como los espectros autistas. Una frase de aquel tiempo se asemeja a lo que hoy encuentro en mucho de esta obra, si bien hay claras divergencias, pero hay una frase que a mí siempre me quedó resonando, esa frase la decía Bruno Beter, decía, en el corazón de nuestro trabajo no hay un método ni tan total, hay en nosotros, tal como somos, una actitud interna hacia la vida y hacia quienes se ven desbordados por sus luchas. Creo que ese mensaje es fuerte en Esteban, si bien en sus teorías que él desarrolla en este libro se diferencia claramente de aquellas teorías del vacío existencial que proclamaba Bruno Beter. Este libro marca un antes y un después en la literatura sobre el autismo, porque marca otro modo de encuentro diferente y posible con las infancias del otro lejo. Diferente porque la clínica que propone Esteban pone el cuerpo, Dóna lo impermisible, se mete en la cápsula autista, en el agujero negro, según dirá Esteban en el capítulo 11, para sólo desde allí y en el entre dos transferencial, producir un puente de escape a la defensa del encierro. Producir un puente de escape a la defensa del encierro. ¿Qué será esto de un puente de escape? Cuando ustedes lleguen a ese capítulo 11 de este libro van a poder entender cómo Esteban, tomando los conceptos de la física cuántica, nos muestra claramente cómo trabajar con niños con autismo. Los doce capítulos, que son todos encuentros con las infancias, tienen como modo introductorio el título de primera impresión. Esto de primera impresión, para quienes trabajamos con niños con patologías graves, es algo muy importante. Y bueno, si bien recién vimos ese video, de ese mismo, representando esas primeras impresiones que Esteban tiene ante cada niño que llega a su consulta, no sólo de los niños, sino de él mismo, de las familias, de esa imagen que circula en ese escenario que se empieza a producir, ya en la primera entrevista, hay una primera impresión que me llamó particularmente la atención, y es la primera impresión de Sejiel, que cuenta en este libro de este modo. Un grito afónico, el dolor, suspira en el cuerpo inquieto, clama por una demanda, en ella la mirada sostiene una palabra. Les decía que esto de la primera impresión, para quienes trabajamos desde una posición particular de la clínica, tiene mucha importancia, porque los psicoanalistas trabajamos ya desde las primeras impresiones. Esas primeras impresiones son las que nos irán ayudando a construir la red de próximos encuentros que iremos tejiendo junto a niños, a sus padres y junto a las instituciones. Ese es otro dato importante que Esteban nunca deja de lado, el contacto permanente con la institución escolar. En la institución educativa, el niño arma comunidad, pero no hay comunidad cuando un niño no puede hacer amigos, y eso es una contingencia que no todas las veces tiene que ver con los demás niños. Por eso, algunas infancias necesitan de un garante que les sirva de sotén para poder armar lazo. Eso nos consta a quienes trabajamos con estas infancias. Hay infancias que necesitan de un garante en una institución educativa para poder ser y construir el lazo un otro. El libro relata lo que muchos psicoanalistas vivimos a diario. Nos encontramos con primeras entrevistas en donde lo primero que debemos hacer es trabajar la angustia de los padres que vienen con los diagnósticos de sus hijos que han producido un quiebre en la mirada, en esa mirada natural que debe darse. Entonces, los ayudamos a elaborar las angustias, a quitarse la culpa de algo que empiezan a sentir como responsables, empiezan a sentir ellos como responsables. Y vienen y nos dicen, Marcelo, Esteban, Alicia, me dijeron que mi hijo tiene un tío. Tiene dos años. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fui a otro lugar y me dijeron lo mismo. No sé, vengo acá, pero no sé. Y esa angustia que nace y que crece y que se nota en la mirada de esa madre es lo primero que nosotros tenemos que tomar. La angustia de la madre que está empezando a perder un contacto que por un diagnóstico dado súbitamente, velozmente y de una forma simple a través de un protocolo estandarizado de preguntas ha quedado estancada en una angustia. Entonces, es con lo primero que tenemos que vernos nosotros y quitarles la culpa de sus padres. Esteban, en este libro, responde a lo que muchos nos preguntan. Responde a través de casos y resultados. Abre el consultorio de manera clara y transparente para mostrar cómo trabajamos terapéuticamente. Muestra cuál es una de las tareas con las que los psicoanalistas nos encontramos hoy. Trabajar para lograr que los padres de educadores desidentifiquen a los niños como aspectos autistas y puedan identificarlos como sujetos en constitución. En el consultorio Esteban los juguetes de títeres cobran vida y toman el lugar central para convertirse en los objetos a través de los cuales los niños van abandonando sus figuras de sensación y sus objetos autistas. Lolo se encuentra con Ezequiel, con Ezequiel se relacionan con Alan y Alejandra la recibe a Luffy. Y luego esas primeras escenas entre Lolo, con Ezequiel y Luffy introducen Esteban a sus miembros, a los mundos de esos mismos. Desarrolla los conceptos de mímesis y de la constitución del yo. Dice, no hay un yo sin un mí, y eso incluye al vos y a nosotros. Pero puede haber un mí sin un yo. Y allí desarrolla lo que llama la experiencia sufriente de goce. Interesante concepto para debutar en este libro. Nos muestra el lugar de los padres, el tratamiento de un niño. Los que recibimos a los padres, los alojamos, los invitamos a jugar, no los culpabilizamos, no. La función del doblamiento que permite el jugar, nos comenta cómo es esto, cómo se abre en cada escena, que recrea en cada niño de forma diferente, y cómo la analista trabaja activamente para producir las escenas que generan nuevos acontecimientos y nuevas imágenes corporales que comenzarán a ser habitadas por sujetos que están en plena constitución. En el capítulo 11 vivía como el corazón central de este libro, que les pido a todos que se tomen su tiempo para leerlo. En su momento Esteban me decía, llegaste al capítulo 11, llegaste al capítulo 11. Esteban, que esto está espectacular, yo me metía en el libro, entraba, veía a mis pacientes, veía todo, recreaba cada escena, cada momento, cada sufrimiento. Porque ¿saben qué? Nosotros, los analistas, los terapeutas, el psicopedagogo, el terapeuta ocupacional, el enfermer, todos sufrimos, y eso nos pasa cada vez que recibimos el sufrimiento de un otro. Y esto es algo que el maestro Esteban Levin nos viene enseñando hace muchísimo tiempo. Somos sensibles a la sensibilidad del otro, y esa sensibilidad que nos toca, nos conmueve, produce en el primer contacto, en esa primera mirada con el niño, con la familia y sus otros, esa primera transferencia a través de la cual empezamos a crear algo posible. A veces uno se emociona porque empieza a pensar en todos los niños que transitan a diario, semanalmente nuestros espacios clínicos, y realmente es allí donde ponemos el cuerpo, nuestra pasión, nuestra ética. En el capítulo 11, él se basa en la física cuántica, y acá nos volvemos todos locos, pero esto está genial, para fundamentar los siguientes conceptos. Agujero negro, toma la física cuántica, el agujero negro, para poder interpretar las zonas de goce donde habitan las fuerzas centrífugas que autentizan al niño. Entonces, si tomamos ese trompito que estaba por ahí, bueno, después lo va a hacer Esteban, pero si tomamos este trompito, vamos a ver que si lo movemos, produce una fuerza centrífuga hacia adentro, ¿no? Permiso, voy a jugar con él. Si movemos este trompito que compré hoy, Le vamos a jugar con él. Si lo ejercitamos, lo vamos a lograr. Puede fallar. Me enseñó el ejercicio. Ahí va. Y si no lo movemos, ¿qué pasa? Ahí va. si movemos el trompito con la mano izquierda es difícil si movemos ese trompito vamos a ver como el trombo produce una fuerza centrífuga hacia adentro eso es lo que Esteban nos comenta muy bien tomando las teorías del agujero negro que son fuerzas centrífugas que succionan hacia el adentro habla de zonas de voces en donde el niño queda autistizado en esa experiencia de lo mismo hacia el adentro toma también de la física el concepto de agujero gusano Eiffel Rosen experiencias y acontecimientos que se van dando en el entreloz transferencial donde poco a poco y lentamente se construye una hendidura inferior hacia el exterior de la cápsula autista toma también el concepto de agujero blanco que sería representando a nuestros pequeños pacientes la nueva posición subjetiva donde avistan las fuerzas centrípetas que conectan el niño con el otro ningún lector quedará exento de identificarse a lo que contiene este libro ningún lector va a quedar exento de tratar de agarrar este trombo y hacerlo andar lo pueden conseguir en cualquier feria se lo va a explicar la persona cómo funciona y ustedes lo van a tratar de hacer andar y no le va a salir en la primera porque ¿saben qué? cuando nosotros tratamos de traducir y transmitir un método el método a veces no sirve entonces tenemos que hacer la experiencia como lo hice yo aquí ¿está? hacer la experiencia hasta que eso funcione y esto es algo que Esteban nos enseña muy bien a todos hagamos las experiencias porque los métodos no funcionan y van a ser generalizados para terminar voy a tomar una frase del libro del autor que creo que resume un poco lo que él quiere contarnos de estos mundos que viven a algunos niños él nos dice el goce deseante de la experiencia infantil se juega en relación con otros nunca es solitario ni autónomo cuando se apaciva o se empobrece la experiencia como en los casos que descubrimos se extiende el deseo hasta consumirse en la atención tanto psíquica como corporal este exceso tensional gozoso queda encerrado en el cuerpo e inunda lo sensorial motor la sensibilidad tanto motriz como proprioceptiva y sin estésica no tiene acceso a la gestualidad porque produce una experiencia sensorial transhumanitaria indiferente hasta constituirse en un niño sin imagen del cuerpo un niño desea el deseo del otro esta experiencia deseante lo relanza a la inédica aventura de crear lo que hasta ese instante no podrá sino ignorar trabajemos cotidianamente para encontrarnos con esos niños de los llamados espectros autistas salvemos los de estos diagnósticos generalizados y salvajes que se están generando en estas épocas y tomemos este libro que los exhorto a que lo lean para poder crear un trabajo posible con ellos muchísimas gracias bueno muy emocionante el trompo queda para la próxima presentación vamos a practicar antes es apasionante presentar libros con colegas porque uno piensa un montón de cosas y cuando escucha a los colegas piensa otro montón de cosas tiene ganas de hablar de otras cosas pero vamos a tener que hacer algún acotamiento si no sería muy largo hay muchas cosas apasionantes que que plantea Marcelo que yo quiero articular con el video la verdad que hace muchos años que comparto con Esteban este el espacio de trabajo que vemos nuestros mutuos pacientes y esas primeras impresiones que te escribe en el libro las he visto con él en muchos de ellos pero lo más interesante es que nosotros no nos quedamos con las primeras impresiones quiero decir muchas veces se diagnostica esto que Marcelo dice con tanta angustia a partir de las primeras impresiones y se comete el gravísimo error de pensar que eso que se ve es lo que el niño es y que entonces describiendo esas conductas podemos nominarlo y como dice Marcelo los enviamos a un camino imposible le decimos a los padres ustedes no tienen nada que ver con esto dejen a los niños en manos de los que saben y les ponen un nombre y todo lo demás que no quiero decir porque ya lo sabemos medicación terapia todos los días con gente distinta y uno dice un niño en construcción o sea un niño que todavía no se ha constituido ya tiene un diagnóstico y toda la batería de recomendaciones es un contrasentido de lo que es la infancia si la infancia es un ser es nominar a otro en función de otros que lo toman como dijo Freud es ante todo un ser social que se va construyendo y la neurociencia nos vuelve a recordar que es con experiencia con otros que se resignifica lo que está escrito en los genes ahora voy a hablar un poquito más de esto entonces no estamos entendiendo lo que dice la neurociencia es imposible diagnosticar a un niño tan pequeño que si lo hacemos lo mandamos al abismo de nombrarse con un nombre que no es propio y alejarlo de su filiación o sea de su lugar de hijo estas primeras impresiones me hacen pensar en premisas que nosotros tenemos cuando nos encontramos con los niños que son las siguientes nosotros sobre los niños que nos encontramos y que vemos y nos generan primeras impresiones no sabemos nada no sabemos nada de él no sabemos nada de su historia porque solo sabemos lo que nos han contado por lo tanto es una interpretación angustiosa de aquel que intenta generar un vínculo y le cuesta más los diagnósticos hechos por gente que no los conoce pero que si sabe por ahí de neuronas o de sistemas nerviosos pero no de esos niños mucho menos de cada niño que es absolutamente particular y único porque nace de una familia con una historia pasó algo cuando nació pasó algo antes de que nazca se encontró con unos padres determinados y va teniendo X experiencias entonces como no los conocemos no sabemos lo que vamos a hacer con ellos porque vamos a ir juntos construyendo un hacer por lo tanto este libro nos envía a muchos conceptos y a muchos temas para trabajar pero a mí me gustaría centrarme en dos uno sería el juego el tema del juego como ficción el juego no como entretenimiento no como el seguimiento de pautas establecidas no como imitación repetitiva de consignas sino el juego como ficción y otro es el concepto de plasticidad que la neurociencia por fin después de tantos años que todo lo que hemos trabajado en escuelas primero y después en hospitales y clínicas decíamos bueno pero esto que le pasa no es lo que lo define lo que lo define es todo lo que va a ir viviendo con los otros lo que va a pasar con su mamá y con su papá con sus hermanos con sus abuelos en el jardín con los chicos está bien que tenga esta patología esta lesión cerebral pero además de eso me van a pasar muchas otras cosas que van a hacer que sea muy distinto a otros nene con el mismo diagnóstico la misma lesión cerebral o inscripción genética entonces nosotros nos encontramos en estas primeras situaciones con un niño y sin haberlo visto nunca lo que hacemos es decirte hola que tal que buena que viniste choque ya los padres nos vienen como diciendo me parece me devolví teniendo que ir a otro lugar claro porque nosotros estamos frente a un niño que suponemos que recibe de nosotros toda la impronta de la pasión que implica que se yo quien es este nene solo se que necesita ayuda él y sus padres y acá estamos o sea ¿cómo te va? que linda nene va a tener me encanta el color violeta entonces el nene ya nos mira y los padres se encuentran en un espejo de alguien que supone que hay alguien que tiene un gusto que me va a escuchar que me va a atender que me va a comprender que algo vamos a construir porque ya nos estamos empezando a encontrar ¿desde dónde? desde mi deseo de encontrarme con él después voy a leer los informes voy a ver qué lesión tiene voy a ver cuál es su inscripción genética y voy a tratar de articular todo eso y voy a hablar con los médicos porque es muy importante pero no voy a dejar de pensar ¿cómo hago para que lanzáramos en choque? si no me lo quiere hacer le voy a decir de una razón manos paradas si no lo conoces dejalo de tocar perdón vamos a jugar y entonces si no vienes le digo a la mamá vení vos conmigo porque yo no soy nadie para él si a mí no me conocen no van a venir conmigo vení mamá y las mamás que están acostumbradas a que las echen me dicen ¿voy? claro ¿cómo no vas a venir? si yo no soy nadie y él quiere con la mamá obvio vamos a jugar y empiezan los pelotazos y bueno la mamá le sigue los pelotazos en la cabeza tiene que hacer con eso a la una a la dos y a las no dicen las tres muchas veces pero nosotros decimos dale tres tres y va pelotazo y empiezan a pasar cosas que ya cambian los espejos que le devuelve esa mamá porque encuentra en un otro que casualmente soy yo puede ser otro una apuesta por ese hijo y un olvido como un ratito un dejar en suspenso esa certeza del diagnóstico porque nadie dice que no tendrá un diagnóstico pero no sabemos todavía lo tenemos que ir construyendo poco a poco y armando un vínculo con él porque si no lo conocemos no podemos hacer nada con él entonces sabemos como decía Marcelo que el impacto del primer registro arma vínculo pero dejémonos sorprender por todo eso que no sabemos mezclemos mezclemos eso que nos pasa con sus síntomas con lo que no sabemos con su mirada con su no mirada con los movimientos con su sufrimiento con la cara de pánico de la madre o con la sorpresa de que de pronto el niño miró más de lo que ya pensaba entonces nosotros ponemos en juego el juego porque no jugamos en la escena quiero decir como dice Marcelo Esteban habla mucho del sufrimiento ponemos nuestro sufrimiento en juego porque nos angustia no saber qué vamos a hacer entonces voy a decir para vos no estudiaste ¿cómo que no sabes? todo lo que estudié lo dejo en suspenso porque no sé qué de todo eso lo puede ayudar a un niño que no conozco entonces cuando decimos juego cuando decimos ficción porque una de las cosas que trabajamos y que Esteban desarrolla en todos sus libros es el tema de la construcción de la imagen de sí mismo justamente los niños con estos diagnósticos se supone si son correctos los diagnósticos que no han armado la imagen de sí mismos entonces que no pueden jugarse a ser otro porque si no soy yo no puedo ser otro quiero decir ¿cómo le va doctor? le digo a un nene que empieza a armar su imagen de sí mismo y me mira y le digo ¿usted cómo se llama? y le doy la mano y me dice ¿cuál? o sea me nombrás su nombre digo no te equivocaste vos sos el doctor inventate un nombre y me mira con cara de asombro y le vuelve a decir ¿cuál? y si te llamás Pedro me mira con una carita de bueno si vos querés y entonces acepta pasado un tiempo cuando yo le vuelvo a proponer ¿cómo se llama usted doctor? él inventó un nombre es uno de los signos que a mí le demuestra que él pudo ir armando su imagen de sí mismo que ahora sí puede nombrarse de otra manera porque sí tiene su nombre pero antes no lo tenía estaba en ese límite donde si seguíamos por ahí lo iban a nombrar autismo y espectro o sea no se ha hecho como dice el libro pero por suerte pudimos hacer un giro en el vínculo con los padres en el trabajo en la escuela pusimos una maestra integradora hicimos un revuelo bárbaro para que pasen otras cosas lo que estaba pasando no estaba funcionando bien ese chico estaba yendo al lugar de no reconocerse en su nombre y trabajando entre todos en equipo profesionales escuela y padres con el niño pudimos ir girando este vestido suponer esperar de él apostar pero en acto jugando no es teórico esto es en acto esto es ponernos a jugar y que el pipí que Esteban tiene ahí le diga al nene hola ¿cómo te va? vamos a jugar y arranque de la mano la pelotita que él tiene sin poder hacer nada con ella para que se la tire y entonces el nene busque la manera de salir de esa repetición automática y ayudarlo como decía Marcelo tener un puente para que se genere algo nuevo solo no puede es con el otro es con nosotros es con la madre que lo lleva y le dice dale vamos rápido a buscar la pelota y casi que lo arrastra a la pelota y casi que agarra sus manos para que él agarre la pelota y él casi que no entiende nada de lo que está pasando pero se deja y entonces a la segunda y a la tercera y a la cuarta vez irá con la madre corriendo y agarrar a la pelota ¿por qué? porque el camino que le estamos empujando es hacia el camino de despejamos pudiendo hacer te devolvemos una imagen de que vos podés pero no solo te acompañamos vamos le damos un nuevo sentido a la escena un nuevo sentido a esa repetición automática no le pedimos que repita y que emite lo que nosotros hacemos porque nosotros no somos lo que sabemos y él no sabe ¿sí? lo que pretendemos es construir un saber nuevo con él no que nos imite y mucho menos a los padres los padres no vienen al consultorio a mirarnos no vienen a sentarse a copiar nada porque nada es posible de copiar sino que puede ser que tomen alguna idea y que después se vayan a casa y empiecen a tirar pelotas y pase algo y después vienen y nos cuentan no sabés lo que pasó y eso es lo más emocionante que a partir de jugar y tirarnos al piso y todos generan nuevas escenas vengan los padres y nos cuenten una escena nueva que pasó algo que los asombró algo que no ha pasado chiquitito no son grandes zancadas son pequeños pasos entonces nos vamos a meter en el libro que por supuesto es un hermoso libro yo les recomiendo que lean todos los libros que van a leer vayan de a poco digo yo a los alumnos digo que los llevas al baño que sentás tranquilo que peleás con el libro que si no entiendo nada lo cerrás lo volvés a abrir son libros de estudio con lo cual se leen una y otra vez y cada vez se entienden de otra manera porque estás parado en otra posición porque ahora tuviste una experiencia que te hace pensar distinto en lo que lees entonces en la página 20 Trump dice apropiarse del nombre poner en escena la relación afectiva con el otro primordial con nosotros con el otro semejante determina esto la identidad y la transformación de la experiencia infantil en un acontecimiento donde se juega la herencia la planteidad simbólica y la neuronal acá podemos ver cinco clases distintas cada uno de otro concepto que les dije para que esta apropiación significante se pueda realizar el niño tiene que producir con su nombre un juego esencial que ya no pasa por responder a él sino por la operación inversa que es perder el nombre lo que recién hablábamos de Juan deshacerse de él para jugar a hacer de cuenta es otro se trata en escena en esta escena de jugar a inventarse otro nombre dominarse de otro modo para representar otro escenario en el artificio y la ficción de la representación perder el nombre para ser como si dale que somos para que él pueda decir dale o puede decir no, yo no soy bueno, pues jugamos es de mentira ah, bueno solo puede inventarse otro nombre si se conquista la vida el poder del símbolo al descubrir por primera vez que puede ser otro sin dejar de ser él entonces nos metimos en el libro que es como una caja uno se mete en los libros de Esteban y se empiezan a iluminar ideas ¿por qué? porque él tiene la tenemos una manera digamos si él te escribe en sus libros a muchos de sus pacientes muchas historias y quehaceres o sea abre el consultorio cuenta cosas que son bastante íntimas porque muchas de esas cosas son bastante caóticas y como dice Graciela Montes una gran escritora argentina del caos tenemos que ir a construir un cosmos pero no hay cosmos sin caos si yo entro a un jardín de infantes y veo todo ordenado limpio y hay silencio me preocupo mucho ahí no hay niños y lamentablemente pasa eso una alumna nuestra muy angustiada maestra jardinera dice no me dejan cantar con los chicos porque la directora dice que hace mucho ruido ¿no? como un planeta el mundo del revés sí tiene que haber un caos para que se construya un cosmos por eso el bebé cuando nace es un caos de sensaciones y no entiende nada y el papá ¿qué hace? dice mira ya me reconoce mira cómo me mira tiene 15 días una semana y la mamá le pone el dedo y el bebé aprieta el dedo es un reflejo no se lo digan a la mamá y la mamá dice me aprieta el dedo mira cómo ya quiere mi dedo o sea me quiere sí claro ¿por qué? porque ella lo supone perfecto si no lo supone ese dedo está apretado por un reflejo o sea no por su hijo por lo tanto por suerte cuando somos madres nos olvidamos de todo y nos volvemos suficientemente locas como decía Winko pero este es otro tema entonces cuando los padres se encuentran con los terapeutas encuentran evaluaciones de péspedes de todo lo que su hijo no hace o hace mal de parámetros de tablas siempre generales como decía Marcelo pero se olvidan de lo particular ¿cómo es la familia? ¿cuál es la historia de este niño? ¿da igual lo que pasó con los padres cuando nació? ¿cómo pasa sus días el nene? ¿qué hace cada hora de su día? podemos seguir ¿no? cómo se baña cómo come cómo se va a dormir escenas cotidianas y ahí nos encontramos con padres asombrados angustiados pero emocionados diciendo nunca nos habían preguntado esto ¿qué es importante? ¿a qué le gusta jugar? ¿le gusta jugar? ¿a jugar a mi hijo? no, no, pero él no, pero algo le tiene que gustar por ejemplo y empezamos a pensar juntos en un hijo después veremos el diagnóstico no me voy a extender mucho me están mirando tres hombres estoy muy nerviosa se hacemos inocentes entonces nos vamos a meter en un concepto que es el concepto de plasticidad plasticidad simbólica dice Esteban plasticidad neuronal dice la neurociencia y entonces les voy a leer una cosa muy chiquita de un libro maravilloso desde el año 2006 o sea de hace muchos años ¿no? o sea que no es nuevo esto ¿no? el otro día escuchaba una simonarista decir y Freud ya decía y hablaba de plasticidad sin nombrarlo de esta manera porque no tenía esos elementos todavía pero hablaba de esto la plasticidad de la red neuronal permite la inscripción de la experiencia dicen los neurólogos y los investigadores vuelvo la plasticidad de la red neuronal permite la inscripción de la experiencia de modo tal que los elementos más finos del proceso de transferencia de información entre las neuronas o sea la sinapsis sufren una remodelación permanente en función de la experiencia vivida ¿escucharon eso? en función de la experiencia vivida sin experiencia vivida dice la neurociencia hace unos cuantos años muchos pero ahora es como que no suena más sin esta experiencia vivida que siempre con otros que nos presenta al mundo que nos traduce el mundo que nos entrega al mundo no hay posibilidad de que se inscriba y esta red neuronal no hace este trabajo que debe hacer de reproducción y apropiación de la experiencia ¿sí? estamos hablando del sistema nervioso ¿eh? los mecanismos de plasticidad opinan a lo largo de toda la vida del individuo y determinan de manera significativa su deber y aclara la experiencia deja una huella la plasticidad de la red neuronal permite la inscripción de la experiencia y Esteban dice la inscripción de la experiencia es el acontecimiento el acontecimiento deja una marca y Esteban explica en una parte preciosa dice la plasticidad es con lo plástico lo plástico cuando uno lo toca se modifica queda marcado en cambio lo flexible es como una goma que se tira y vuelve a su lugar se tira y vuelve a su lugar se tira y vuelve a su lugar o sea no pasa otra cosa lo dice una marca no se modifica no se trata de ser flexible entonces se trata de entender qué es la plasticidad neuronal para entender que nos están hablando los científicos de la plasticidad simbólica y el libro del cual tomo esto es un libro que se llama Cada cual su cerebro y que habla es un diálogo entre un psicoanalista y un neurólogo científico que describe la plasticidad neuronal y articula con el inconsciente entonces Esteban habla del aprendizaje con H de apreender y apropiarse de la experiencia y que sea un acontecimiento desde el campo educativo y el campo social se piensa la plasticidad como apostar por el sujeto creer en la posibilidad de su aprendizaje y entonces en el creer yo diría algo que es contradictorio pero complementario decimos creemos en los niños pero a su vez no creamos tanto en ellos quiero decir creerle porque con sus conductas con sus estereotipos con sus movimientos repetitivos está mostrándote lo que pudo construir o sea que si pudo construir eso pudo construir mucho más nosotros nos quedamos ahí problema nuestro ellos si pudieron construir eso una colada una repetición un giro de un trompo ¿pueden construir más cosas? ¿por qué no? entonces creámoslo a los chicos pero no le creamos del todo porque eso que hacen no es lo que ellos son es simplemente lo que pudieron construir hasta ese momento y entonces una mamá hoy a la mañana me dice y entonces tiró todo y me pegó y me lo hizo a mí entonces yo le dije sí y no me lo hizo a vos porque eso es lo más importante de su vida y porque es el espejo donde te puedes sostener y puedes aflojar y hacer cualquier cosa porque igual lo vas a querer pero a su vez no le creas del todo hizo una descarga un berriche una estaba cansado y tenía sueño perfecto creerle menos porque no te lo hizo a vos a propósito hizo lo que pudo ah sí en serio la mamá dejó de llorar me empezó a pensar conmigo entonces para ir terminando Esteban plantea la grave problemática de los diagnósticos rápidos anónimos y hechos en un recorte de tiempo tan acotado y fuera de la serie fuera del vínculo por lo tanto estas primeras impresiones tienen un sentido que debe cambiarse si nos abrimos a la experiencia porosa de asombrarnos y de apostar por lo que sea que el niño responda suponiendo que todo lo que produce es una respuesta esto se va a modificar para que el niño responda le tengo que preguntar pero si lo pregunto tengo que esperar su respuesta porque muchas veces escuchamos maestras que dicen vamos al patio dale vamos entonces habla de dos me dice una maestra y no viene yo ni vos te asegura que te escuchó pero cuando yo estoy qué sé yo concentrada en otra cosa y me dicen mamá 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 los chicos nos dicen mamá muchas veces y uno ya no los escucha acá están diciendo entonces uno dice ¿qué? entonces yo digo la maestra mirá con los ojos y asegúrate que te haya escuchado no porque seas sordo está atento a otra cosa no es disatento atiende a otra cosa y en la grupalidad se pierden muchas consignas entonces empiezan a caer algunos diagnósticos por lo menos a ponerse en duda entonces Esteban explica que voy a ir cerrando con esto Esteban explica ¿por qué se ríen? ¿qué pasó? ¿vieron que los hombres me miraban? ¿me dijeron que no? sí Esteban cuenta un caso de los tantos casos muy impresionantes y muy dramáticos que dice una neuropediatra que sabe muchísimo de neuronas le dice llame a su hijo llame a su hijo por su nombre y después sigue contando que el nene no responde el nombre entonces bueno ya está el diagnóstico ya tenemos un autismo y yo digo el niño escucha no escucha que se habla de él porque se llama Lucas Lucas porque es Lucas y no hace esto y no hace y Lucas además llámalo por su nombre Lucas ya escuchó 50 veces nunca lo llamaron de verdad porque estaban hablando de él sin incluirlo en la conversación entonces se pretende solo la respuesta al nombre solo para evaluarlo no se encuentra al sujeto que hay ahí más allá del nombre al nombre como nominación no al nombre como palabra entonces podemos pensar en que se pierde la riqueza y la importancia del nombre por lo tanto cada una de esta experiencia tenemos que entender que es única y repetible y que todo lo que está escrito en este libro y en tantos otros por ejemplo en el libro llamado la experiencia de ser niño plasticidad simbónica del cual les hablé son dos libros anteriores a este lo que nos refieren es lo siguiente cada niño es un mundo a crear no pueden solos y si las cosas no andan bien busquemos ayuda pero apropiémonos de la situación no lo entreguemos a los que saben porque nadie sabe acerca de un hijo y si los padres se angustian y empiezan a sentir que no saben ayudémoslos a construir algo desde el no saber muchas gracias que tal buenas tardes yo soy escultor y trabajo varios materiales supongo que Esteban me invita porque entre los materiales que trabajo trabajo el vidio al rojo y supongo que eso tiene un punto de contacto bastante grande con lo que hace Esteban bueno les voy a ver escribir para esta ocasión este libro es un drama Nietzsche dice que en la comedia griega el héroe está fuera de la escena y que en el drama el héroe está dentro de la escena nuestro héroe Esteban está metido en la escena hasta el cuello sumergirse en el tratamiento de pacientes muy complicados herméticos es un acto de inconsciencia de amor compartido en forma escrita es posiblemente un acto de desesperación no alcanza la palabra no alcanza el cuerpo para procesar atravesar conectar la experiencia de trabajo con estos pacientes es esto lo interesante de este libro habla de una experiencia imposible la medicina positivo médico si ustedes prefieren nos dice que el paciente que más complicado está a veces es el que más grave está también es el que no tiene diagnóstico hay algo verdadero antes de actuar de curar debemos saber algo de aquello que está enfrente de otro modo cómo aplicar nuestro menú de conocimientos sobre todo si estos conocimientos no son propios sino que se transmiten por protocolos libros tradiciones y otras palabras no parten de una experiencia con materia misma el diagnóstico imprescindible toma características de línea de montaje o producción más más de un carácter particular los laboratorios necesitan diagnósticos que permitan administrar su producto el marketing diagnostica grupos y con esta base encara sus estrategias de conquista Facebook diagnostica con algoritmo difícil tarea a pelear una experiencia centrada en el ser humano que está allí enfrente me parece impresionante que lo que dijo antes sea lo que dijo acá nuestro colega de Rosario uno de los puntos claves que parece es el diagnóstico me parece que ahí se juega el poder de la sociedad de la producción el amor también por otro lado el diagnóstico opera rápidamente colocando siglas y números así cierra rápidamente un problema calma la angustia que los problemas extensos enigmáticos suelen causar no sólo el diagnosticador es un ejecutor en todo en la actitud de esta palabra ¿no es cierto? es también una víctima de esta caída del acto individual bajo una sigla categoría o consejo yo empecé a pensar que el tipo que diagnostica si bien que veste adentro de una cáncer de concreto y que puede llegar a ordenar la vida varias veces por otro lado también es eso porque eso es su práctica y por otro lado yo creo que ante algo muy raro que se nos presenta como una gota de vidrio al rojo o por ejemplo como un chico que no hace nada de lo que debiera ser que los padres están angustiados y salieron enmarcados a fuego como una baja digamos lo que suele pasar de empresa y lo que puede llegar a pasar es que se cierre rápidamente el proceso de conocimiento y angustia diciendo es un HB2413A bien este libro si la ven con esta problemática vidrio al rojo vivo en nuestras manos una práctica es valiosa en sí es lo que transmite un maestro la práctica como cosa como cuestión de un peso extraordinario la práctica como algo que no se puede transmitir solo por libros sino también tiene que haber un alma humana que le hable a otro alma humana esta práctica es lo que hace a una terapéutica a una palabra plena o a un arte todo libro es un acto de desesperación es una necesidad de explicar de investigar de bucear de comprender es una ilusión por eso la desesperación porque una ilusión a que en el libro va a poder conceptualizar y decir generalmente siempre dice que la corte y también es un acto de confianza y de desconfianza el niño el ser humano del que los temas nos cuenta y desespera no habla no comparte el código actual no responde a los estándares de crecimiento puede que un ticero sea un buen puente con él puede que nuestro asombro sea una excelente herramienta de trabajo pero cómo acercarse cómo perforar esa corteza esa rara configuración cómo acercarse a una obra de arte a un paciente Ernest Hemingway el escritor americano cuenta que cuando él estaba en París como no tenían plata él hizo mujer para alimentar a su hijo y alimentarse ellos él no almorzaba nunca sino que como tenía mucho hambre a mediodía pesaba 120 kilos era de eso empezaba el boxeo Hemingway se iba a los museos de París a Louvre a a la tarde del Oriente y ahí con hambre miraba a Monet a Manet a Picasso él dice que así aprendió el público ¿sí? yo les recomiendo que se acerquen a este libro una vez muchas gracias hola 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 la verdad les tengo tantas cosas para decirles que no sé bien qué voy a decir por suerte simplemente a veces tal vez digo escribo libros nada más que para esto para juntarlos a todos ese único momento mirá que no hay cursos que yo donde están todos están mi familia están los alumnos están los colegas están los que juegan al fútbol están los que trabajan en el bar son y me ayudan a pensar están los amigos están los pacientes están los papás y es el único momento entonces digo voy a seguir escribiendo libros tal vez para sentarnos en este momento que son es un instante tal vez pero es un instante digamos medio cuántico esto de la cuántica lo vamos a hablar un poquito nada más simplemente lo único que dice la cuántica muchas cosas una cosa interesante es que pasan cosas simultáneamente al mismo tiempo estamos acá y estamos en otro lado una cosa media loca bueno algo así nos pasa yo les agradezco muchísimo que vengan ahora voy a hablar un poco de la mesa pero antes sin emocionarme demasiado digamos simplemente para ir marcando lo que marcan los libros por lo menos para mí ¿no? en el libro anterior la presentación anterior en el libro de la experiencia de ser niño plasticidad simbólica lo presentó en la mesa estaba mi analista ¿sí? y donde estaba mi mamá ninguno de los dos está ahora en este momento pero la verdad que siguen estando presentes por distintos motivos pero hace que este libro también sea un poco especial porque no están y están como esas cosas también cuánticas que por ahí no están pero sí están además este libro implica una nueva editorial yo les agradezco acá a Kaplan a Daniel como el haber confiado no solo en este libro sino en todos los libros durante muchos años muchísimos años estuve en otra editorial que por distintos motivos de este país etcétera etcétera de situaciones se fue como apagando y hay otras que se van como floreciendo y bueno la verdad que estoy muy cómodo aquí y me abren las puertas si para mí eso es bárbaro para seguir pensando estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros aquí la verdad que si escribo porque muchas veces estoy angustiado o apasionado que son cosas que estoy intentando pensar mucho porque tiene que ver con la intensidad algunos dicen es un tipo muy intenso yo lo soy pero esa intensidad también nos permite por ahí pensar en algunos libros ¿no? estoy ahora aprendizando el álbum y digo esto porque es una cierta intimidad porque es una cierta que está pasando ahora es una línea que está también en el libro escrita con otro nombre tengo como muchos nombres como cambiando los nombres para no decir los nombres verdaderos para recordarlos a ellos y recordarme yo también de poder decirlo pero esta imagen es una línea que empieza a ser así yo no sé bien por qué empieza a ser así y me doy cuenta que está haciendo así porque ve la sombra entonces es así porque la sombra se queda pegando esa sombra entonces esto pasó hoy me fui dando cuenta y digo ¿cómo hago para hacer un teatro de sombras? o sea ¿cómo hago para meterme en esa sombra y empezar a jugar con las sombras? entonces como no había muchas sombras en el consultorio entonces yo tenía que abrir el consultorio y en el pasillo prender la luz y había sombras hoy trabajé a las 9 de la mañana en el pasillo yo así trabajando con este justamente esta línea intentando hacer un teatro de sombras ahí donde no había som donde había sombras pero ella se quedaba ahí ¿cómo? esto es lo que nos permite a nosotros pensar y construir un saber hoy no sabíamos bien lo que iba a hacer y esta línea que empieza a hacer sombras empieza como a ¿no? si uno mueve la sombra se mueve y además dice sombra o sea dice sombra nada que dice cualquier cosa pero no puede jugar con las sombras para jugar con las sombras tenemos que hacer una especie de hueco o de agujero y esto es wow que bueno les pregunto a ustedes me pregunto a mí lo pregunto en el bar a veces me ayudan les cuento algo leemos lo hablo en el taller con los compañeros aquí digo ¿cómo hacemos para hacer de una sombra un teatro de sombras? ¿cómo hacemos para jugar? porque si un niño se queda pegado en la sombra se queda pegado en un espejo mimético porque a mí me dice que no puede jugar con eso jugar con eso implica perderlo y lanzarse a ver qué pasa en ese juego y esto a veces es lo que nos suele ocurrir Marcelo voy a hablar brevemente un poquito de ello para poder meterme un poquito en el libro lo que nos quede de tiempo cuando nos digan chau nos vamos Marcelo viene a Rosario digo ¿venid de Rosario para acá? yo le pido y dice si para mí es un honor venir entonces yo claro con Marcelo hicimos un curso estamos preparando un nuevo curso entonces si le cuento cosas que van pasando vía teléfono ahora con el WhatsApp me paro mirá tengo que decir algo porque él hace deporte adaptado con televisión si le ocurrió plantear esto si le ocurre plantear otra cosa uy sí pero cómo enganchamos la experiencia infantil cómo armamos el juego uy y nos encontramos como armando una cierta comunidad les digo una cosa si estamos aquí es porque hay algo del afecto que circula un sábado a esta hora si circula el afecto es porque es uno de la comunidad la comunidad no es lo que uno tiene uno no tiene la comunidad la comunidad no tiene una sustancia es lo que uno deja es lo que uno deja de uno por el otro por eso nos preocupa el diagnóstico porque cuando le decís espectro autista el espectro autista son los que no tienen comunidad son los que la comunidad de los que no tienen comunidad y cuando un niño se angustia queda solo solo con su cuerpo lo que pasa es que un niño no te va a decir estoy angustiado se muere de miedo y una de las cosas que encontré es cuando uno le plantea que también tiene miedo es decir somos sensibles al otro es decirle a un niño que uno también a veces tiene miedo cuando uno dice eso pareciera entonces que ahora ahora el miedo de él pasa a uno y los chicos después van y le dicen a los papás papá ¿sabes qué? Esteban tiene miedo qué bueno si Esteban tiene miedo que escribió un libro que yo debe ser que el miedo es algo que nos pasa a todos papá vos tenés miedo wow en este momento donde en la realidad casi el miedo parece que es tiene menos peso nosotros le damos el peso afectivo que es el que realmente mueve a la gente y este es el punto y esto lo comparto con Marcelo aunque viven Rosario y yo acá tal como un centro planal como una cierta guiño de ojo y a veces lo encuentro con un mensajito que se usa a cualquier hora qué bueno esto también se lo respondo a cualquier hora y con esto de WhatsApp uno se lo responde en cualquier lugar en el baño en el baño uno tiene como lugares donde parece que circula mejor la información no la información sino el afecto que se supone que uno coloca es decir lo que uno deja lo que uno deja sin esperar nada a cambio eso es el don miren está lo que se llama el deseo del don y uno desea justamente aquello que no sabe sino que uno deja cuando uno deja el afecto no está diciendo te di cuatro el afecto dame cinco no cuatro a cuatro empatamos no es lo que uno pierde compañero lo más difícil lo que intento escribir en este libro es solamente esto niños que vienen con una experiencia fija y no pueden perder esa experiencia no importa tanto lo que tienen después eso lo van a crear lo difícil es perder no hay plasticidad sin pérdida escríbanlo que después lo escribimos en el próximo libro en el que estamos escribiendo si en el que estamos escribiendo cuando un niño adolescente viene y me dice no quiero crecer wow tengo una decisión con otro pibio adolescente también me dice yo no quiero crecer no me gusta crecer es una responsabilidad wow veo la biblioteca y digo un encuentro con un libro de Peter Pan que compré después del libro de 2008 como cuatro o cinco libros de Peter Pan unos brutos así otros uy el próximo libro va a tener que ver con Peter Pan pero no Peter Pan justamente para decir lo que ya todos dijeron el signo de Peter Pan sino porque Peter Pan implica el país de nunca jamás o sea el de jamás nunca a nosotros nos gustan también las palabras porque parece que ahí nos encuentran otro sentido otro sentido exactamente el sentido está en el sin sentido wow digo no uno lee esto y lee ¿entendés qué dice? el sin sentido es el inconsciente o sea cuando jugamos ahí está el sin sentido jugamos porque justamente cuando uno juega no hay mucho sentido en hacer que una cosa sea otra por ejemplo que esta muñeca sea otra cosa en aquella línea que describo acá si no sé con Patricia o Alejandra que llega al consultorio es una línea que tiene signo de Down pero que tiene no es signo de Down que además tiene problemas pero que no es un autista que viene con el pelo como en el trequillo por acá tapada que no le puedo ver la mirada yo no sé qué le pasa a usted cuando uno mira a otro y no lo puede mirar no estoy diciendo el ver estoy diciendo donde se tocan las miradas o sea en el punto intocable del toque ahí donde la mirada produce vértigo el vértigo hace que entonces el que está angustiado ahí soy yo sube al ascensor y está así no la puedo ver me agacho y no la puedo ver llega al consultorio y cuando llega al consultorio agarra y él me distrae conmigo porque a veces uno se distrae o alguna cosa hago así y escucho voy ahí y la veo que se está golpeando la cabeza contra el piso yo no sé qué le hago ustedes yo lo pido y me duele y no no ahí para yo creo que yo tengo un grito tal que ahí ahí se dice shhh estoy con otro paciente claro porque cuando uno grita digamos el grito casi es el último punto en el cual digamos la afonía hace el límite no es si yo digo no no va a la estandra no lo va a no pasa nada me di cuenta ahí tengo que gritar y conciente y si se sigue golpeando digo no 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 y pongo la mano y digo no y agarro el pelo porque no soporto que yo no ella no soporto que se golpee y entonces qué hago se me ocurre algo medio raro como no tenía entonces estaba ella con los mocos colgando con el pelo por acá que no la veía y se golpeaba la cabeza contra el piso y la verdad que el único que me estaba golpeado ahí era yo y la mamá estaba ahí como siempre se golpea y además que como chichones por lo cual no se lastima y entonces se me ocurrió agarrar este esto no sé por qué ya me encargué tanto lo llevo después me cogeré a los cursos pero eso pero es como si fuera un pipí o como querramos llamarlo digamos y entonces oh lolo qué pasa pipí voy a agarrar y voy a hacer algo qué vas a hacer le voy a sacar la zapatilla a la mamá la mamá estaba con ella acá aún cuando estaba la mía no hagas ese pipí sí sí voy a hacer y agarra y le saca el zapato a la mamá y se lo lleva acá pero en ese momento en ese momento ella levanta la mirada y me mira y mira a pipí y dice ¡zas! este es si yo le saco vía pipí el zapato y esta nena me mira preparando porque ahí empecé a sacarle cosas claro le saco entonces ella va a buscar por supuesto que ella se queda como sorprendida como la madre también de que el doctor le saca el zapato pero con suerte yo le saca algo esto que dice no estoy doctor y además por ahí me ven un pantalón corto como musculosa digo porque en la primera entrevista me pongo como más formal no tan formal digamos pero me pongo formal pero la verdad que uno se estira al piso y tirase al piso con corbata es como complicado por lo menos para mí entonces agarro y como lo importante no es la formalidad sino lo que ocurre no es aquello que tengo que hacer sino el acontecimiento que no sé qué va a suceder aquello que me permite construir un saber que no sé como planteaba alguien como planteaba Marcelo como plantea Carlos en sus clases porque él te dice acá está a C ¿qué hago? no sé claro y ese no sabrá donde empieza entonces a meter la mano y se encuentra con algunas cosas que ya después le voy a contar que se le da un poco el tiempo pero ahora estoy con esta niña Alejandra le saco con el primer zapato y lo pongo acá y dejo al pipí y vuelvo entonces ella me mira y le digo ¿querés ir a buscar Alejandra? ¿querés ir a buscarlo al pipí que se llevó el zapato mamá? entonces ella me mira y yo es un interpreto que no es que me dice si es de mamá vamos que encontraste el camino el camino ¿cómo sabes que te dice que sí? es que mucho no sé la impulso esa intención pero ahí me mira esa mirada me dio como algo que estaba como fumándose ahí es entre dos y ahí voy ¿no? entonces ella agarra y le da y le devuelve ¿cómo le devuelve? ¿sí? ahí mismo agarra y le saco la cartela empiezo a sacarle cosas a la mamá y ella empieza a decirme no, no, no pero no no sé si a ustedes les pasa es una afirmación negativa es decir a veces se nos tan fuerte que sí ¿eh? entonces digo veo que hay algo que de ella como sujeto puesto un juego ahí y ahí entonces el pipí y mi primer vínculo con esta niña es ese estoy haciendo diagnóstico la segunda la tercera en un momento se encuentra con esta mi amuleta que como otro paciente ya vamos a escribir en el próximo libro lo que pasa entre los pacientes que no se conocen como ustedes que no se conocen pero parece que hay algo que tenía el otro paciente lo dejó no sé si Alicia o quién lo dejó tenía como tapada la boca con una curita no alcancé a comprar la curita para ponerla acá no se preocupe pero digo la curita ella lo agarra ¿sí? la agarra y toca el tiempo al próximo paciente y como la agarra y a mí me extraño le digo Alejandra querés llevártela en ese momento le saca la puerta de su voz me transforma en muñeca oh 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 gracias a él le gusta mucho querés te la doy querés te la llevas ella la agarra así se la lleva ¿sí? no solo se la lleva sino que empieza a decir algo así como INA 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 escúcheme la ampliada que limpia el porcentorio se llama TINA esto lo entus en el libro pero la INA empieza a llamarla TINA a la muñeca como es una persona muy grande TINA digamos se ve que se encariñero encariñero porque en algún momento se le dice TINA la madre me dice TINA es la primera vez que tiene una muñeca duerme con la muñeca la llama TINA TINA AINDA AINDA es la primera vez que transformo mi plástico en una representación que la representa a ella y ahí entonces nos encontramos de nuevo armando esos canales porque cuando hablo entonces de agujero negro ese agujero negro es ese golpe de estalina donde no hay dolor ¿cómo hacer para construir el dolor donde a un niño no le duele? la única manera es que me duele y en el momento en que a mí me está doy porque la verdad que se está golpeando no estoy diciendo voy a hacer que me duele ¿saben qué? me duele ¿saben qué? cuando un niño tiene miedo me da miedo siento el miedo del otro esto lo aprendimos cuando jugamos cuando uno juega arma un secreto pierde el nombre y se ubica en el lugar del otro por eso nos preocupa cuando un niño no juega nos preocupa cuando un niño no juega no porque el jugar es bueno no porque el jugar es placentero no porque el jugar hace bien sino que cuando un niño juega se coloca en el lugar del otro y se da cuenta que uno es otro ¡guau! no hay lazo social si no entendemos esto ¿qué es? que me puedo ubicar en el lugar del otro y estar en mi lugar o sea que adentro mío hay varios otros y que estos otros son parte de uno esto es difícil es muy difícil pero uno se va dando cuenta que algo de esto pasa como ese niño que viene ocho y media de la mañana del sábado pero el cierto no o chivea como yo estoy tomando un café a la vuelta siempre llego un poquito más tarde y son partijas muy puntuales entonces estoy ahí con ese niño y ese niño agarra y cuando yo llego para la vuelta del consultorio él está en la puerta del consultorio viene corriendo abre los brazos yo abro los brazos y los juntamos a él como es a las ocho de la mañana no hay nadie ¿si? y los abrazamos es un momento de un instante donde los abrazamos yo no puedo transmitir lo que me pasa a mí en ese momento solo trato de escribir algo de eso es decir es un instante donde hay algo en el abrazo que viene a decir otra cosa hola hola ¿cómo está bien? y vamos y vamos y vamos y como vamos y yo saco la llave me dice llave ¿si querés? y abre la llave y abre está atento a mi llave hasta que terminamos y estamos jugando al básquet que se yo y yo le digo ¿qué ves? pasando dos meses ¿no? ¿quieres? que te hago la llave del consultorio y la pelota estaba ahí y le dice vamos Esteban ¿a dónde vamos? bueno al cerrajero y ahí está echándome ahí con el cerrajero él mira exactamente cómo hace el cerrajero le dice para abrir el consultorio para abrir el consultorio para abrir la llave y tenés que probarla antes abrir la puerta llegamos al consultorio abre la puerta y se guarda esa llave durante un tiempo esa llave abría el consultorio llegaba y él tenía su llave al poco tiempo eso va perdiendo valor y ya ahora no necesita esa llave pero en un momento para ese niño poseer la llave le permitió hacer de ese encuentro una diferencia producir ahí algo que le permitió abrirse que le permitió encontrar algo que yo no sabía hasta el momento que lo hicimos nos hemos dado cuenta que trabajamos mucho de esta manera en determinado momento estoy en el consultorio viene una niña que trabaja con Alicia plurideficiente profunda o sea no habla y no se mueve no sé si es un poco ciega o un poco sorda como en el consultorio uno tiene varias puertas una espía nosotros que una especie se espía ¿no? y en determinado momento la niña estornuda y hace y Alicia salta y dice hola me estás saludando la verdad que nada que verla niña solo y ella también dice como una buena diáloga me estás saludando y estás refriada a tal casualidad además que todo estamos un poco refriadas la mamá así ah mamá también está refriada muy bueno y de golpe ella también lo hacía mucho también refriada y la niña ririéndose de golpe el refrio refriar que es una acción digamos se transformó en un gesto un gesto es un movimiento dado a ver a un otro siempre y cuando el otro suponga que haya un gesto no se encontraba una niña que estaba sonriendo de su propio refrio que era el saludo esta niña empezó a conectarse o por lo menos lo que yo me dije en una ocasión no podía verme porque me veía como en un espejo reflejado al revés Alicia estaba transformando un acto que era una acción de sonarse la nariz de un refrio en un gesto eso implica meterse y transformar una acción sensorial motora en esa actualidad la última clase del taller de cultura Carlos saca una lámina de Henry Wood y empieza a decir ven que hay agujeros acá no sé si es lo que está si no le buscan un cubier digamos acá hay agujeros y dice pero quiero decirles que la escultura hay una diferencia entre un hueco y un agujero me volvió loco él no sabe que esas cosas a mí me vuelven loco hace unos 20 años dijo para armar la escultura la escultura tiene una estructura de una espirancia sinusoidal es una escalera caracol ocupa el menor espacio cumple la mayor función y tiene algo energético y a mí me quedo lo escribió un libro lo escribí en el otro en este grupo lo escribí la estructura del ADN qué es esto lo es un idario y cada vez lo estoy diciendo además la estructura sinusoidal me vuelvo a loco es más si ustedes eran químicos o ingenieros le digo che decían algo del sinusoidal de qué es hacer una cosa más que más no es esto lo que decía el escultor el amigo Carlos me lo mostré después mucho tiempo pero digo ahora lo último para que lo pensemos entre todos solo en el bar lo pensamos digo todo es esto la diferencia entre lo que es un agujero y un hueco no es lo mismo el hueco dice Carlos hay algo de seducción hay algo que está en juego pero algo que se extrae el hueco al hoja perfecto y también el agujero arma nudo perfecto escúchenme la plasticidad no es otra cosa que armar mungos redes los niños cuando arman experiencias nuevas o las que estuve contando arman un red ¿qué voy a hacer con un niño que viene de la plaza hizo no sé cuántos diagnósticos y viene cognitivo conductual o sea que le han enseriado cosas pero que no se las ha apropiado está tirado en el piso las manos dentro del pantalón arriba de la hermana y arriba de la mamá yo vengo de la esquina la segunda vez que lo veo la primera fue más o menos la segunda vengo de la esquina lo veo tirado en el piso entonces me digo voy acercando voy acercando y me digo ahora los voy a asustar también la vela ¿eh? ahhh paso tengo un grito que realmente se asustaron el papá la mamá y claro están acá y paso me voy como para el supermercado de los chinos al lado del confronto entonces ellos se quedan así y vuelven ahora voy de nuevo y ya lo veo que se están así es como acomodando de este loco que viene como a tratar de armar algo como una especie de de asustarlos y entonces me voy a esconder atrás del árbol pero prepárense y veo que el nene que estaba quedado en el piso totalmente hipotónico ahora se estaba cubriendo sed y la hermana y la mamá arriba ¡oh no! ¡que viene! ¡que viene! ya estamos en la escena tengo a la mamá tengo a la hermana y lo tengo a él y lo como espectro autista lo tengo como sujeto atento a una escena que se está produciendo ahí por supuesto que el policía no no cuenta mirándose y no sé por qué pusieron outlet por ahí digamos pero bueno es posible estacionar es un cúdio el policía no entiende mucho pero es como porque es parte de la comunidad del policía no yo soy un adoctor pero ve esta situación en el consultorio y hasta le da como un gracia le digo no te preocupes que está el policía pero yo me transformo durante 10, 15 minutos yo voy corriendo de un lado para otro de un lado para el otro y que al final digo bueno ahora me voy a agarrar pero vamos a subir él agarra la mamá y sube cuando sube se metió a mi y entra al consultorio y se pone una vibonita acá ¿no? no traje vibonita porque no falta que tenga una vibonita de plástico y se la empieza a chupar de nuevo ese agujero negro está chupando se saca se mete y dice ¿qué hago? por suerte tengo el bp y el bp viene y le saca esa olololol pero ¿qué hace? ¿lo ve que está jugando? olololol le saco esto y la pongo arriba del lado de básquet cuando le pongo arriba del lado de básquet lo dejo tirarle a la vibonita con esto del lado de básquet ¿me sigue? él agarra me mira y me dice intenta agarrarlo no puedo entonces tengo una escalera que está casi rota tenemos que arreglarla vamos a ir terminando bien una escalera de quintóticos tenemos que subir y ololol es subiendo para agarrar la vibonita y el pipí que se veía en un momento se cae la escalera porque no está muy bien asentada pero lo voy a agarrar si yo también lo agarro y logramos agarrar la vibonita que la agarra el fuego se armó la escena se armó el escenario esto está tarde usted lo van a decir ahora me acuerdo con don Esteban ¿cómo le transmito esto en un libro? es difícil lo último el último ejemplo después voy al final no, no tenemos que ir cerrando bien vamos a ir cerrando entonces con lo siguiente entonces para ir cerrando acá se pone en juego como la comunidad también algo de lo familiar estoy cenando con Magalí y Sebastián mis hijos y estaba con las primeras impresiones le dice papá yo le había puesto las primeras impresiones como así no como en poesía y no como una hoja le dice papá y las primeras impresiones yo le leo lo de Sequiel lo que ustedes escucharon ahí lo que escucharon de los chicos y dice ¿por qué no la pones en una sola hoja? porque no puede le dar más poesía le digo bueno voy a tomar eso como tengo una nueva editorial le digo entonces a a a a Liliana se puede cambiar pero ya está en la editorial bueno yo abro el lío pero cambiamos la primera impresión tiene que tener con esto que me dijeron mis hijos y que quedaba mucho mejor hace el tiempo cuando pronto con un psicoanalista me dice Esteban ¿qué? ¿sabés que Lacan habló de la primera impresión? no no lo sabía no sé ¿qué dijo? dice así Lacan la primera impresión es la más importante pero después hay que olvidarla perfecto o la primera impresión no lo dijo no lo dijo Lacan le dijeron los chicos no lo puedo creer ¿sí? y entonces el jueves el jueves el jueves el jueves el jueves que viene la mañana ¿qué pasa? mi otro hijo Axel brinde su último examen defiende la tesis de antropología bien perfecto ¿sobre qué? ¿sobre qué efectos tiene? el diagnóstico de discapacidad en los padres como es antropólogo en la antropología en la sociología digo la pucha mejor parece que algo tomó de esto armó la propia y el diagnóstico de historia qué bueno estamos preparando entonces preparamos con Dalien preparamos con Dalien preparamos con Dalien esto ustedes vieron que eso pero bueno hay que compaginarlo hay que armarlo ¿qué hacemos? y ¿cómo hacemos? mi otra hija Madia agarra y dice bueno vamos a y se mata y hace esto y lo pone el sonido y tenemos entonces esto y lo terminó de armar Madia para poder estar hoy todos aquí los amigos y entonces los afectos van circulando y caigo en lo siguiente con esto les digo con el próximo libro con algo que me emocionó a mí mismo viéndolo ahí estoy una mañana en Brasil un piso de esto de las zonas ¿no? a usted no me es ruina a usted no negro es un planeta que colapse ese tipo de energía que bueno la fuerza y como sale la ruina los auqueros gusanos hay que bueno un auqueros gusanos una ecuación espacio-tiempo que termina en una especie de aujero blanco con una zona erógena que bueno la mirada perfecto qué sé yo y me pongo a pensar en investigar la física cuántica y luego el periquiso investiga a darme cuenta que hay en el cuerpo algo que se llama microtúbulos no está en el libro porque el cuerpo no ¿qué son los microtúbulos? son como tubitos como si fuera una especie de aujero que transmite la información en todas las células las células andan mitosis y estos son los tubitos que se ocupan de armar la diferencia o se mueven y de repente bueno esto pasa en las células ¡Ay, ay, ay! En las neuronas también están los microtúbulos, pero ¿saben qué? No hay mitosis en las neuronas. ¿Qué función cúlpren? ¡Guau! ¡Cuántica! No, no puede ser. Me siento como un investigador. No puede ser. ¿Qué son los microtúbulos? Son como una especie de quits o quats de información. De acuerdo a cómo están, ahí son como carreteras que transmiten proteínas. Microtúbulos que transmiten proteínas, para pensarlo. Pareciera que son como esos agujeros gusanos o algo que se transmite. ¡Guau! ¡Buenísimo! Bien, me pongo a ver entonces estos microtúbulos. Bueno, tiene estudio acá para conectarme con el colisex, qué sé yo, blablabla. Viene de Robertis. De Robertis, uno de los candidatos a premio Nobel. Y me pongo a pensar. Y mi papá, que era yo quien trabajó con Robertis. Mi hermano, que hacía ingeniería genética, trabajaba en esto. Y llegó este, como son los impuestos, me doy cuenta que de los agujeros negros estoy investigando, trabajando en alguna cosa que trabajó mi hermano, que trabajó mi papá, que tienen que ver con mis hijos, que tienen que ver con mi mujer, con Alicia, y con las apuestas que vamos haciendo. Yo estoy emocionado, les agradezco de haber compartido estos espacios con Carlos, con Marcelo, con Ali, con todos ustedes. Intento transmitirles esa intensidad, a veces en las clases también. Intento medir la intensidad también. Pero finalmente, digamos, de lo que se trata es de compartir este espacio en comunidad, con todos los que están aquí. Esto es, y con esto me termina, como un pequeño calidoscopio. Ustedes saben que si el calidoscopio está sintiendo de imagen, no cumple la función del calidoscopio. Hace falta cierta fuerza, cierta potencia para moverlo y que crean nuevas imágenes. Y estas nuevas imágenes son prácticas porque no están definidas. De acuerdo con uno, uno lo mueve es una cosa a la otra. Si no la movemos, es esa imagen que no se mueve, se dice yo. Un cierto giro hace que se mueva y que entonces se produzca algo diferente. Y cada vez se produce algo diferente porque es un tubo, un agujero extendido y que adentro quiere espejo. Por eso, entonces, para cada uno de la mesa tendrá su calidoscopio. Y para el nuevo editor, Daniel Kaplan. Yo les agradezco y por último, los que me conocen ya saben, tenemos la manzana. La manzana está como en el origen. Pero no me canso de hacer esto porque lo que está en juego acá es lo que dijo Borges acerca de la manzana. Dice, ¿dónde está el sabor de la manzana? ¿Está en la manzana? ¿Está en la boca? ¿Está en la boca? Acá siempre temprano. No, no está ni en la manzana ni en la boca. Está en el entre. Es decir, en ese punto de encuentro entre la manzana y la boca se produce el sabor que no tiene sustancia. Ahora, síganme con esta metáfora. Al morderla, la manzana es otra. Y ciertamente, Esteban también. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.